Y así el pequeño Pitufo salvó a la aldea del dragón y vivieron Pitufi felices para siempre. Fin. Es mi historia favorita, papi Pitufo. ¿Me la leerías de nuevo? ¿La leerías? ¿Sí? Lo siento, Chacet, pero tengo mucho trabajo que hacer. Algún día aprenderás a leer sola. Ah, pero a mí me gusta como lo lees tú. Ahora ve afuera a jugar. Tal vez después tenga tiempo de volver a leértela. Así es. Gracias, papi Pitufo. La, 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 la. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Pitufos, acérquense! Yo, Pitufo Filósofo, tengo venta de libros con el fin de hacer espacio para mi nueva edición de Notas del Pitufo Filósofo. Prácticamente estoy regalando todos mis libros. De hecho, los estoy regalando. Muy bien. ¿Quién será el primer cliente? Creo que mis tartas de Pitufresa se queman. Este sol tan caliente va a secar mi cosecha. Sin mencionar mis flores. Ya, ya que me sentaré. Hasta luego. Chacet, espera. No puedo dejarte ir sin la oportunidad de que tengas un libro de tu propiedad. Pero, filósofo, si ni siquiera hace leer. ¡Oh! Cuida la tienda, tontín. Así lo haré, filósofo. Déjalo todo el profesor filósofo. Yo haré que tú leas en un momento. Ahora, pon atención. Chacet, A es de aplicado. El Pitufo Filósofo es muy aplicado. B es de bueno. Filósofo es buen maestro. C es de consciente. Filósofo siempre está consciente. Y al final del alfabeto está la Z de cebra. El Pitufo Filósofo jamás ha montado en cebra. ¿Ah? ¡Ay, Zazet! ¿Estás poniendo atención? Ah, sí, filósofo. Oye, Zazet. Papá Pitufo dijo que podíamos nadar en el río. ¿Quieres venir? ¡Cuervos clavadistas! ¡Me encantaría! ¡Espera un momento! No voy a permitir que distraigan a Zazet de su conquista del gran reino de la educación. ¡Oh, rayos! Papá Pitufo, el bebé Pitufo está enfermo. ¿Cómo? ¿Cuál es su problema? ¡Santos Pitufos! ¡Nunca le había visto esa erupción! Bien, acuesta al bebé mientras yo busco la cura en mis libros. ¡Sí, papá Pitufo! Ahora, vamos a ver. Cada nota del Pitufo Filósofo es como un brillante germen. ¿Qué? ¡Una gema de un germen! ¿Ah? Ay, filósofo, qué bueno que te encontré. ¿Puedo hablar un momento contigo? ¡Ay, no me digas, Tontín! ¡Hay alguien que quiere comprar uno de mis libros! Bueno, no exactamente no es un Pitufo, sino el cachorro se llevó el libro. ¡Ay, no! Si no recupero ese volumen son perlas de sabiduría perdidas para siempre. ¡Ah, pero, ¿y yo qué? Hasta que yo regrese, solo lee, lee y lee. Yo llegué, yo vi, yo pitufé y después... ¡No, arrugas agonizantes! ¡Ya no puedo soportar esto! Quizás si le digo a papá Pitufo lo que pienso de estas lecciones, dirá que suspenda. Ay, he buscado en todos mis libros y no encuentro una cura para el mal del bebé. Tal vez el gran mago me ayude. ¡Papi Pitufo! ¡Papi Pitufo! Sí, Sasset. He tratado, realmente he tratado, papi Pitufo, pero aprender a leer es demasiado difícil. Yo sé que es difícil, Sasset, pero si sigues tratando algún día verás que valió la pena aprender. Verás, la respuesta a casi todos los problemas se encuentra en los libros. Ahora, si me permites, iré a ver al gran mago. ¿Ahora qué voy a hacer? Papi dijo que la respuesta a casi todos los problemas se halla en los libros. Tal vez yo encuentre la respuesta a mi problema en sus libros. ¡Ah, esto no me sirve! Todos los libros tienen viejos e inútiles hechizos. Excepto este libro. ¿En blanco? ¡Ah! En este libro tú lees lo que quieras y se cumplirá cuando tú lo quieras. ¡Ah! Bien, si ese es el caso, no quiero volver a ver un libro jamás en mi vida. Y ahora añadiré el ingrediente secreto que hará que estos pollos de crema sean los más suculentos de la historia, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo logré, tontín! Este precioso libro casi se pierde. Pero las fuerzas del bien ganaron sobre las fuerzas del mal. ¡Ay! ¡Mi libro! Cielos, filósofo. Creo que las fuerzas del mal ganaron esta vez. La próxima necesaria para curar al bebé está en este libro, papá pitufo. Gracias, gran mago. Ahora debo regresar a la aldea lo más pronto posible. ¡Grandes pitufos! ¡Ay! Mis libros han desaparecido. Incluyendo el que acabas de darme. ¿Quién haría algo así? Ammonía, qué música tan fea. Lo sé, pero sin mis libros de música no puedo tocar bien. Lo siento, granjero, pero sin mi manual de mecánica no puedo reparar el molino. Pero, genio, sin el molino no podremos hacer harina y sin harina no tendremos pan para comer. Lo sé, lo sé. Yo necesito recuperar mi libro. ¡Oh, no, pitufiarros otra vez! Sí, ya se me quitó el apetito. Lo siento, pitufines, pero sin mis libros de cocina es la única receta que conozco de memoria. Bueno, señor rana, al menos tú no necesitas libros. ¡Ay! Pero sé de ciento dos pitufos que sí. ¡Delfines gigantes! Extraño mi libro de historias más que nada. ¡Esa sed! Regresó papá pitufo. ¿Papá pitufo? Pero yo no quiero ir. Esta aldea irá al desastre si no encuentro mis manuales de mecánica. ¿Los pitufos ya no quieren comer un plato más de sopa de pitufiarros? ¡No, no! ¡No! ¿Y cómo está el bebé? Yo odio cómo está el bebé. Tal como lo temí, sus erupciones están peor. No puedes ayudarlo, papi pitufo. Sin el libro del gran mago no puedo hacer nada, Sasset. ¡Tenemos que hacer algo! Una vida sin libros no vale la pena vivirla. Queda una posibilidad. Si voy al pozo de la sabiduría, tal vez lo convenza de que devuelva los libros al mundo. ¡Oh, papi pitufo! Todo es mi culpa. ¿Qué quieres decir, Sasset? Yo hice que todos los libros desaparecieran. ¿Tú? Yo tenía miedo de confesar esto antes. Pero ahora que el bebé está tan enfermo, tengo que decir la verdad. ¡Ay, Sasset! ¿Pero cómo pudiste hacer algo así? Sí, pero yo no quería que todos los libros desaparecieran. Solo quería no tener que volver a leer nunca más. ¿No te gustó mi clase de lectura? ¡Esto es increíble, papá pitufo! ¿Filósofo? Esto también es tu culpa. ¿Mi culpa? La lectura es una diversión, no trabajo. Pero, papá pitufo, ¿qué puede ser más divertido que leer las notas del pitufo filósofo? Sasset, quiero que vengas conmigo. Tal vez tú convenzas al mozo de que devuelva los libros. ¡Oh, pollo de la sabiduría! Sin libros el mundo es un lugar triste y pobre. En tu sabiduría, por favor devuelve el regalo de los libros al mundo. Los libros son en verdad un tesoro escaso e invaluable. Solo puedo devolver los libros y aquel que me pidió retirarlos me da cambio. Algo de mucho valor. ¡Oh! Daría cualquier cosa por recuperar esos libros. Puedo darle mi cepillo de cabello, o mi muñeca de trapo, o hasta mi ranita. No, linda pitufita, necesito algo de más sabor que eso. Pero yo no tengo nada más. Y si no nos devuelve los libros, Goloso jamás podrá cocinar bien, y Genio no podrá reparar las cosas, y el pobre bebé no sanará. ¡Oh, por favor, señor Pozo, tiene que devolvernos nuestros libros! ¡Por favor, hágalos! Eso es lo que quería. Nada tiene más valor que una lágrima sincera derramada del corazón. ¡Ah! Grandes pitufos, el hechizo se rompió. ¿Ahora podrás curar al bebé? ¡Cielos, gracias, señor Pozo! ¡Es usted pitufísimo! ¡Vamos, Ased, vamos! ¡No hay tiempo que perder! Un poco de canela, raíz de jengibre. Solo espero que sirva. Ese es el bebé que me gusta ver. Una vuelta a la izquierda y dos vueltas a la derecha. ¡Ya está! Así quedará listo. ¡Bien! ¡La rechazada! ¡No me lo agradezcan a mí! ¡Fue gracias a mi manual! ¡Algunos pitufos nacen grandes! ¡Pero el pitufo filósofo ha nacido aún más grande que todos! ¡Llamando a todos los pitufos! ¡Vengan a probar mis espectaculares pastelillos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, bochito! ¡Valió la pena esperar! ¡Qué día! ¡Quisiera escuchar mi historia de nuevo! ¡Por favor, papi pitufo! ¡Lo prometiste! ¡Sí! ¡Queremos escucharla! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Vivan! Había una vez un fiero dragón que asolaba todo el bosque. Nadie de la pitufialde estaba salvo. Entonces un día... Entonces un día un pitufo muy valiente decidió salir a buscar a ese dragón. Así que se dirigió hasta el bosque. ¡Suscríbete al canal!